¡Hola a todos chavales! Estamos aquí en otro nuevo vídeo para el canal de Legion Condor, el posible quinto capítulo y probablemente el último de la serie Implacable. Estamos en Terraza Dominio y estoy jugando con Álvaro SM10 que no tenía la fan Warfare, se la acaba de comprar y me imagino, vamos, me imagino, no, creo que en los primeros vídeos del canal cuando subía Black Ops 2 o GTA V, creo que en uno de esos vídeos Álvaro SM10 sale y ahora otra vez vuelve a la actividad en COD. Vamos, en COD siempre ha estado, pero antes no jugaba... A ver, vamos a ponerlo al acheto. No, no tenía este juego, por eso no jugaba. ¡Dale a like si te gusta esta partida! ¡Dale a like si la partida os gusta! Ya somos cuatro contra cinco, tío, siempre igual. Siempre en el equipo de menos personas. ¡Venga, a ver! ¡Dale a like si chis94 tiene un internet de mierda! ¡Dale a like si ese tío es un campero! ¡A ver si me viene aquí la gente a tomar! ¡Vale, buena! ¡3-0 ya! ¡Bombardero enemigo, tío! ¡Cómo me mate el bombardero! ¡Me cago en! ¡Vale, buena! ¡No me mata, no me mata! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Venga, guardo! ¡Buena el dron! ¡No me ha tirado aquí el dron! ¡Sanguinario ya! ¡Venga! ¡Bombardero cheta! ¡Vamos a guardarme el bombardero cheta para luego! ¡Vamos! ¡Toda la partida, la clave! ¡Otra A! ¡Vamos, rachitas! ¡Cómo vamos! ¡Este cero! ¡Estamos tomando A! ¡A ver si llego! ¡Ah, no he llegado! ¡Otra baja! ¡Vale, es el momento, es el momento! ¡A ver! ¡Vamos a tirarlo así! ¡No, no, no, no! ¡Ostruido! ¡Vale, vale! ¡Ahí sí! ¡Vale! Voy a meter aquí adentro, nos aliemos Que ya me conozco ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Despiadado! ¡Así que me salgo! ¡3 de cero! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Inmexorable! ¡Inmexorable! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Casi me la lía ahí ese! ¡Estamos a puntito! ¡16! ¡4 bajas! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Vamos! ¡No! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Chaval! ¡Qué intenso! ¡20! ¡Implacable! ¡Vamos! ¡Implacable ahí! ¡A ver si me lo pone! ¡Implacable! ¡Vamos ya, chaval! O sea... ¡Cómo me estaba costando! Llevaba ir dándome sacarme una partida con implacable un huevo de tiempo ya ¡Flipa! ¡Flipa! ¡Flipa, colega! ¡Flipa el campero ese también un poquito! ¡Madre mía! ¡Lo que me estaba costando sacarme la maldita implacable! ¡Y ahora que me... ¡Madre mía! ¡Qué incasiado! ¡Tengo el corazón ahora mismo a 200.000! ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Flipa! ¡Flipa! Nada, he guardado en la racha para la segunda ronda A ver si me puedo sacar a un triple a cable Y ya se convierte esto ¡Qué doble ahí también buena! ¡Me mata! ¿Qué hace el de mi equipo? El Sopral... Soprales, tío, se llama 24-2 ¡Madre mía! ¡Ahora Charlie perdemos, tío! ¡Tiro me gusta hacer el punto! ¡No! ¡Grande, Marco! ¡Grande ahí, Marco! ¡Esa es la buena! Bueno, vamos a guardar para la siguiente ronda ¡Eh! Vale No va viendo aún y no sale aquí nada No lo veo Aquí Venga, va ¡Ah, mierda! ¡Eh! ¡No he tomado! ¡Qué raro! A ver... ¡De la pincha, chico! ¡Un segundo! A ver... ¡He inflado! ¡Me he matado por fin! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me podría haber matado eso también! ¡Madre mía! O sea, eh... Implacable me he sacado ya ¡Flipa! No sé cómo me lo he sacado en realidad Porque ha sido justo cuando he hecho... O sea, madre mía... ¡Madre mía! ¡27-3! ¡No vamos mal! ¡No vamos nada más! ¡He matado a los cuatro que me quedaba Y he muerto justo! ¡He estado de ajustado! ¡Madre mía! A ver si me lo puedo sacar ahora bien A ver si llegamos a la feroz ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo me ha costado! Yo creo que con este episodio Como he dicho al comienzo del vídeo Acabaré la serie Porque la verdad que es un poco pesado Estar haciendo esto todo el rato Vale, vale Tiramos aquí el dron A ver... Ahí... Echamos el Warve Vale... ¡Me voy otra vez fuera, tío! ¡Tonto! ¡Tonto, Marco! ¿Qué he hecho ahora? ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué es esto? Me he vuelto a suicidar, tío Dos veces la misma ¡Qué tonto que soy, tío! De cuatro veces que he muerto Dos me he suicidado ¡Madre mía! ¡Venga, anda! ¡Me mata otro, tío! ¡Venga ya, hombre! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hola, chaval! Se ha inflado Se ha matado hasta el mismo ¡Ech! ¡Eh! ¡Ech no ha muerto, tío! No sé por qué, la verdad ¡Madre mía! ¡Oh, me he matado! ¡Madre, el paladín! ¡Me está dejando loco! ¡Ah, tío! 41 a 7 Vamos a ver si llegamos a dar 50 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 No nos da tiempo, no nos da tiempo Vale ¡Me he matado yo! ¡Grande! ¡Vamos! ¡Eh, tío! ¡Ese cómo mata al Kelar, tío! ¡Madre mía! ¡Ese tiene que ser algo... ¡Venga, tío! ¡Qué carcero! ¡Qué! ¡Mira, le he matado yo también! ¡Madre mía! ¡Tú que le salgo! No sé dónde estoy ¡Ese ha sobrevivido! ¡Me sabe cómo! Por aquí he visto a uno ¡Venga! ¡Ha sido posible sacar las rachas! ¿Tanto llevamos? 45 ¡Me quedan 5 bajas! ¡Hemos perdido, bravo! ¡El seguro! ¡Vale! ¡Nuestro UA1 está en línea! ¡Tomamos A! ¡Ese tiene que haber muerto! ¡Ese tiene que haber muerto, tío! ¡Tiene que haber muerto de menos balas! ¡47, 9! ¡Ya 3! ¡Ya 50! ¡Vamos a ver! ¡Oh, me lo han quitado! ¡Le veo! ¡Vale! ¡A ver si llevamos a B! ¡Vale! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Doble ahí! ¡Vamos! ¡Doble! ¡Ese es sencilla y todo! ¡Vamos! ¡Y! ¡Vale! ¡Esa la muestra! ¡300 puntos para rachar! ¡49! ¡Estamos a uno de los 50! ¡Vamos a intentar sacarnos rachar! ¡Venga! ¡A ver! ¡Lo he visto ahí! ¡No muere! ¡Eh! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Y no me ha dado 50 bajas todavía! ¡Me cago en todo, hombre! ¡Ahí está, mía! ¡50 bajas! ¡Y 51! ¡Vamos! ¡Está incrementando, aquí! ¡Ah! ¡Ha matado! ¡51 bajas! ¡Qué grande! ¡Qué partida más buena! ¡Más intensa! ¡Me está gustando un montón igual! ¡A ver! ¡Vamos! ¡No sé cómo le he matado! ¡Ah, no! ¡No le he matado! ¡No le he matado! ¡No le he matado! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Y luego, hijo! ¡Me ha matado por que la ha controlado a él! ¡Qué listo! ¡A ver! A ver A ver A ver, mira Una, dos, tres Ah, no, no Vamos, vamos Qué grande, buena partida A ver de quién ha sido la última baja De Álvaro, ha sido de Álvarito Mira, yo mataba a dos y te has matado al que faltaba Qué grande Como siempre, si os ha gustado, darle like, favorito Suscribiros, gracias por ver el vídeo Y adiós